En las conversaciones de moda siempre surge la pregunta ¿qué se está usando? ¿qué me debo poner? ¿con qué me voy a ver a la moda? Eso precisamente es lo que nos pregunta Clara Cárdenas y de manera específica ¿qué se está usando en materia de bolsos y carteras? ¿qué debo usar? Por eso está con nosotros Andrés Lopera, jefe de Visual y ¿quién mejor que él para contarnos esta historia? Bienvenido Andrés. Muchas gracias Beatriz por invitarnos. Andrés, para Clara ¿qué se está usando en bolsos y carteras? Bueno yo creo que hoy en día la cartera es la manera de la mujer atreverse, salirse de lo convencional, ser una mujer diferenciadora con personalidad, que se sienta fuerte, que se sienta empoderada de sí misma y ese atrevimiento es quien la hace ser diferente. Son 100% cuero que es también un elemento muy importante para Clara y para todas las personas que se estén preguntando ¿cómo debo comprar mi cartera? Sería maravilloso que siempre tengan en cuenta que sea 100% cuero por durabilidad, manejo del material. Claro que sí, yo creo que el cuero es uno de los materiales nobles que siempre tiene que existir en nuestro vestier, el cuero es uno de esos materiales que reciclamos y no le estamos otorgando plástico al medio ambiente, es una cartera para siempre, entonces creo que también hay un mensaje de sostenibilidad ahí. Claro, bueno y yo me siento muy honrada de que tanto tú en tu camiseta como en esta cartera fabulosa tengan el color que identifica mi programa, siempre Fashion con Bea, ese amarillo, háblame de esta pieza por favor. Bueno esta pieza es una pieza especial, realmente es una pieza que está inspirada en el plumaje de nuestras aves, esta viene de una inspiración de la macro tendencia, de la naturaleza, prácticamente es una tira de 47 metros por 5 milímetros continua, es una sola tira, es un trabajo manual que realmente lo que hace es exaltar el lujo artesanal y la capacidad que tenemos en la empresa de hacer y de reinventarnos día a día con este tipo de piezas. Acabas de decir una, juntar dos palabras que a mí me encantan y es lujo artesanal, dos palabras que hoy están muy cercanas y que podemos apreciar con más detalle en la chaqueta, ¿es macramé ese tejido? Es macramé, definitivamente el lujo artesanal es parte de nuestro ADN, es nuestra promesa de marca y lo que nosotros queremos es que cada uno de nuestros productos cuente historias, que más que esa historia de nuestros artesanos del macramé reflejado en una chaqueta que también adquiere una personalidad propia, que hace diferenciar a la mujer y que realmente se vuelve una pieza absolutamente exclusiva en su vestida. Y yo por último quisiera que me hablaras por favor de esa pieza que está a tu mano izquierda, que exalta también mucho ese aire campesino y rural nuestro, tan cercano y que hoy lo elevamos a este nivel también de lujo. Claro que sí, no solo somos cuero, somos la combinación de todos esos materiales que hablan de nuestra identidad, en este caso el fique con el cuero y los flecos, hace de esta cartera una cartera absolutamente casual, informada de moda, pero también como tiene todo ese lujo artesanal del que tanto hablamos e insistimos, la hace como una pieza atemporal. Y con nuestro invitado de hoy vamos a compartirles a ustedes ese momento deseado, del así sí chicas, así no chicas, yo voy a ser la responsable del así no, del regaño, así no. Basta de combinar cartera y zapatos, de pensar que tienen que ser del mismo tono, adiós a la monotonía y a la aburrición que propone esa idea ya tan desgastada. ¿Y tú así sí Andrés? Y así sí definitivamente es el contraste, creo que los colores vibrantes, sean los zapatos o en la cartera, hacen la diferencia del look. Bueno, me encanta eso Andrés, porque estar siempre fashion es además reconocer el trabajo de nuestros artesanos y exaltarlo con ese nombre tan hermoso que define Andrés, lujo artesanal. Andrés, gracias por la compañía. Muchas gracias por invitarnos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!